Hola chicos, hoy os traigo al canal para poder decir que la sección de cosmética y de perfumería no está cerrada definitivamente, que no lo está, pero que está parada durante un tiempo, por lo menos os voy a realizar un vídeo en el que os vamos a hacer el típico vídeo de balance de productos, en este caso son todos cosméticos, el típico vídeo en el que se muestra la experiencia de uso de productos terminados, empezados a medio uso, pero que realmente han sido testados por mí durante este largo tiempo en el que no he estado dedicado a lo que es realizar este tipo de vídeos, es que realmente cuando gastas los productos y no haces los vídeos es cuando realmente aprendes. Y os voy a traer la experiencia de uso de productos que realmente compraría o no compraría, la mayoría de los que vais a ver si compraría como esta crema de la marca Bulldog, la marca Bulldog pues es una crema, son cremas muy económicas, los precios oscilan muchísimo, durante el Black Friday esta crema pues la verdad es que se bajó muchísimo de precio en la cadena Druni, la compré por solamente 5,99, los precios oscilan muchísimo y a veces, por ejemplo en el corte inglés esta crema cuesta hasta 10 euros, es una crema que está muy bien como podéis ver, es una crema que nos da 100 mililitros mientras que las demás marcas nos dan solamente 50 mililitros, es un producto que está muy bien y que he repetido y me lo he vuelto a comprar, tengo en la nevera los restos de los 100 mililitros anteriores cortados para extraer cada mililitro del producto, esta es una crema que tiene algas marinas, que tiene romero, una crema que se absorbe con una grandísima facilidad, te la aplicas por la mañana con una sola aplicación por la mañana antes de ir a trabajar, te provoca una especie como de efecto frío, de efecto hielo, muy refrescante, se absorba con una gran facilidad y realmente sí que tiene, pues además de ser hidratante, es una crema que sí que revitaliza la piel y me ha gustado mucho y por eso he repetido, la tenéis en el Druni a mucho más bajo precio que en otros lugares. Siguiente crema para la cara hidratante, para la cara crema anti edad, quise hacer un vídeo pero al final me cansé un poquito de la sección de cosmética y la verdad es que nunca hice el vídeo, la compré en el verano, esta crema de la cadena Lidl, las cremas estas tan famosas que ellos dicen que son las mejores del mundo, la marca 100, ahí lo veis, con Q10 y crema anti arrugas, es un producto que lo encontráis bajo diferentes versiones, hay 4 o 5 versiones, yo elegí esta que llevaba lo de la Q10, y es una crema de una textura un poquito grasa pero que luego se absorbe con facilidad, da sensación de ser un producto de más baja calidad que lógicamente esa otra crema que os he enseñado, o de las cremas de L'Oreal que son mis favoritas dentro de estas de productos para hombres, la usé durante el verano y la sensación es un poquito grasa como he dicho al principio, pero bueno luego se tolera bastante bien y hay que tener un poquito de cuidado en la zona de los ojos, es un producto que realmente está por detrás de todas estas que os he hablado, es la crema hidratante masculina anti arrugas y todo este tipo de cosas más barata del mercado, unos 4,95, esta podríais encontrarlo seguramente bajo diferentes nombres genéricos, a lo mejor fabricados por los mismos en diferentes cadenas, no es un mal producto pero no repetiría, bueno pues esta es L'Oreal Menesper Hidra Energetic, se me acabó la que tenía en la cadena El Prima Pricks, pues tenéis de vez en cuando por 4,95 esta misma crema que es la misma, pero que como veis viene pues de algún país del este, Hidra Energetic es un producto maravilloso, es mi crema favorita de estas porque realmente se absorbe con una facilidad pasmosa, esta nueva versión por lo menos esta que viene de los países del este, viene con lo que es tintada de color azul, la otra era blanca, pero realmente las sensaciones son las mismas, un producto que se absorbe con una facilidad pasmosa que es crema hidratante, que te provoca pues con la vitamina C y este tipo de cosas, un pequeño golpe revitalizante ideal pues para salir a trabajar y comenzar el día con energía y sobre todo son maravillosas para después del afeitado, pero aquí tienen algo especial que se absorben con una facilidad pasmosa, así que tienes barba de 2 o 3 días, te recomiendo que te apliques esta crema antes que otras, porque se va a absorber muy deprisa y no vas a perder tiempo para salir a trabajar, ya digo que la versión de por ejemplo en el Carrefour o en cualquier centro cosmético normal, os puede costar alrededor de los 7 euros, si sois un poco espabilados en la cadena Primapris por 4,95 podéis comprar esta crema, totalmente garantizada por mí. Continuamos, esta es la típica crema que sirve para todo supuestamente, también he repetido, me parece un producto maravilloso, aquí podéis ver que solamente cuesta 1,99 y es el típico producto que te pica un grano que tienes en la cara o en el cuero cabelludo, te aplicas esto y te lo calma, te has hecho una quemadura, te aplicas este producto, es de la marca Himalaya, que tienes una alergia, te aplicas este producto y te recoge la alergia, es un producto que realmente es excepcional por el valor, alrededor de los 2 euros, ya lo he dicho, en la cadena El Primor. Pues ahí os lo leo, una crema multipropósito, protectora y calmante, que además de calmar la piel dolorida, protege y ayuda a mantener la piel en un buen estado, enriquecida con extracto de aloe vera, que brinda un efecto calmante, y tiene propiedades antibacterianas, de ahí, que por ejemplo tienes un grano infectado, te aplicas esto y ya no te lo vuelves a tocar, y se te va a curar con más rapidez. Extracto de rubia codifolia, vitex negundo, muchísimos extractos vegetales, y además la garantía de que esto está fabricado, creo que es en Letonia, en un país de la Unión Europea, donde pasan todos los controles de sanidad, a un precio sorprendente, y este tipo de productos, pues realmente muchos vienen de oriente, sin ningún control sanitario, y en este caso viene totalmente desde la Unión Europea. Pues esta es la cremita, son sólo 20 gramos, que tienes una picadura de un insecto, te aplicas esto, que tienes una quemadura, te aplicas esto, que tienes una alergia, te notas que te pica, pues te aplicas esto, que te va a funcionar muy bien. Aquí veis el frasco, son 20 gramos, y te va a durar mucho tiempo, no sé, tampoco necesitas una gran cantidad, y te puede durar varios meses. Siguiente, os muestro el santo grial, para lo que son los granos infectados, en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en el cuero cabellido. Esto te lo suele recetar a un médico, pero llega un momento, que se lo pides al farmacéutico, y resulta que aunque sea un antibiótico, te lo va a vender sin ningún problema. Fucidin es una crema de 20 miligramos, aquí lo podéis ver, de Laboratorios Leo, un producto excepcional, es un frasquito, un tubito de sólo 15 gramos, pero que vamos que es el santo grial, no conviene abusar, tú tienes un grano en la cara, tienes un grano en el cuero cabelludo, te lo aplicas y te dejas de tocar, además es antibiótico, gracias al ácido fusídico, y realmente es mano de santo. Pues aquí tenéis lo que es el tubito, un tubo de 15 gramos, fusídine al 20 miligramos, y el inconveniente de este tipo de frasquitos, es que el mejor es que sean refrigerados en el frigorífico, si lo lleváis encima, para aplicároslo, el calor puede afectar, y además cuando ya está muy gastado, pues tiende a salirse por determinadas zonas, cuando vas doblando lo que es el tubo, y a lo mejor al haber un antibiótico, pues podéis perder lo que son las facultades del producto, aplicándoslo frío directamente de la revera, es un producto excepcional para matar cualquier infección. Continuamos ahora con productos capilares, para el cuidado del cuero cabollido masculino, esto es ciclochen, que es un producto con ciclopiros de olamina, que también es ese producto ideal, para matar cualquier tipo de caspa, de seborrea, ese último recurso, un poquito más suave de lo que es el ketoconazol, las virtudes de este ciclochen, es que esta marca en concreto, os va a costar exactamente lo mismo, un precio bastante razonable, lo podéis encontrar en cualquier farmacia, y en este caso no es un gel, es un champú, y entonces vais a encontrar, que os va a dejar el pelo mucho más flexible, con las virtudes típicas de un champú, ahí veis los ingredientes, este es el santo grial, para acabar con cualquier problema capilar. Continuamos, este también es un producto excepcional, y realmente súper barato, este champú de Kersho Stock Caspa, antipicores, y que realmente son 400 mililitros, el ingrediente principal es el pirotondiolamina, antes había otro que tenía cimpiritión, pero realmente a mí me gustan más los que llevan pirotondiolamina, me va mucho mejor, depende del que os vaya a vosotros, es un champú gigantesco, de 400 mililitros, y ahí veis que tiene extracto de cedro, y realmente son súper baratos estos champús de la marca Kersho, de laboratorio Seujín, por 3,80 euros, por ejemplo en el Primor, nunca van a pasar de los 4 euros, este en concreto a mí me parece excepcional, un producto de una textura transparente, que hace una grandísima cantidad de espuma, y actúa lo justo con la caspa, sin ser demasiado agresivo, mantiene lo que es el pH más o menos neutro, que es la diferencia de estos champús cosméticos, respecto a los champús y geles de farmacia, y estos los vais a poder usar todos los días, mientras que los otros, al final acaban siendo realmente incompatibles unos con otros, y lo mejor es irlos alternando, los champús de farmacia, porque son bastante agresivos, pero no, esto lo podríais usar todos los días, ahora os voy a enseñar su complemento, pues este sería su complemento, champú anticaída fortificante, revitalizante del cabello, con tricotidín, que sería más o menos extracto de tomillo, y algo de seda seguramente, para que os quede el pelo más ligerito, mejor peinado, este es el típico champú de la marca Kerzo, que no tiene ninguna propiedad anticaspa, pero bueno, al llevar el tomillo, tiene esta propiedad un poquito anestésica, este es el champú, más o menos la versión más económica, porque es una versión que cuesta 1,50 euros, es baratísimo, 1,50 euros, la versión de 400 mililitros, esta es la de 250, os va a costar alrededor de los 4 euros, 4 euros y pico, y realmente con esta, va a ser que tener suficiente, porque son más que de sobra, estos mililitros, si tenéis un problema capilar, vais a usarlo, la mayoría de las veces, el champú, que realmente sea anticaspa, de tratamiento, y esto es pues para alternar, y es un producto que está muy bien, porque tiene, cumple con esa función, de desintoxicar un poco el cuero cabelludo, limpiar de tanto anticaspa, y a la vez, pues tiene un toquecito, que nos consigue calmar, lo que son las malas sensaciones, del cuero cabelludo, cuando nos pica, es un champú transparente, que hace una espuma enorme, y es un producto realmente, muy recomendable también, Y por último, dentro de los champús, aquí tenéis Naturvital, antes eran naturaleza y vida, y ahora se llaman Naturvital, son los mismos, tienen esta, este segmento, dentro de lo que es sus gamas, que serían vigorizantes, que son con un poco, para la prevención de la caída, esta es la versión anticaspa, los productos de naturaleza y vida, siempre han sido considerados, incluso por dermatólogos, de los mejores productos cosméticos, que vais a comprar en un supermercado, para lavaros el cabello, ahí veis, y además que precio, comprado en el Primor, por 3,50 euros, 300 mililitros, te dicen muchos extractos vegetales, pero realmente, este champú, lo que lleva espirotón de olamina, y lleva también lúpulo, extracto de lúpulo, también tiene lo que sería, la serenoa, el serenoa serrulata, este tipo de, el sau palmeto, ahí veis la planta, es un producto que también está bastante bien, provoca, pues una sensación también, un poquito, que actúa más que lo que es, el de querzo que os he enseñado, una sensación, como que los extractos vegetales, calman un poquito, me gusta más el champú de querzo, este no es un mal producto tampoco, pero, quizá, sí que repetiría, por el hecho de que tiene, la versión, la vertiente esta, de producto, para lo que es, tratar un poquito, la caída del cabello, pero realmente prefiero el de querzo, no es un mal producto este, y bueno, para terminar, ¿qué quieres que os diga? Aquí están todas mis colonias, a esto me he dedicado, a probarlas, y a, quizá, en un futuro, volver a lo que es, la compra de colonias, y realizar revisados de fragancias, pero vamos que, las fragancias han subido mucho de precio, y tampoco es un tema, que en estos momentos, sea prioritario para mí, tengo estas y muchísimas más guardadas, en otros lugares, pues nada chicos, ha llegado el momento de pediros, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, que deis like, comentad lo que queráis, vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias, y nos vemos próximamente, un saludo chicos. ¡Gracias!